vamos a sumar ahora a la mesa agustina es más y que es astróloga y psicoterapeuta de la creadora de la intuición bayagos cómo te va muy buenos días crisa te saluda hola cómo están chicos muy bien bien muy bien y vos muy bien gracias por la invitación por favor bueno contando cómo es esto de emprender a base de la astrología y es un camino este al principio este con muchos miedos con mucha incertidumbre pero fue sin fue sin dudas son antes y después en plena pandemia ahí fue que me terminé de lanzar con mucha red social con muchos vivos y ahí se generó una gran red estábamos todos desde casas y entonces teníamos más tiempo para vernos para conectarnos y ahí empezar a tejer lazos no emprendedores sobre todo perfecto y qué hacías antes de emprender vos trabajo en la clínica odontológica y en paralelo y en paralelo empecé a estudiar reiki después estudié tarot después hice astrología y hace poco terminé biodescodificación así que espectacular sí abusa aquí lo que me gusta cómo estás agus hola te habla horne hola horne cómo va muy bien agus te escucho y me encanta porque bueno a los que no la conocen agus ayuda mucho emprendedores en en lo que tienes que estar conectado en esto de liberar el estrés de tu carta natal y lo importante también de saber conectar equipos la gente que te rodea agus entonces aparte de tu historia emprendedora de que te estás animando a alargar la relación de dependencia para dedicarte a lo que te gusta quiero que nos cuentes un poco al a por qué elegiste la astrología y cómo eso ayuda también al ámbito emprendedor o hasta de las pymes que quieran elegir el tarot y la astrología para mejorar y está muy muy en auge porque sin dudas tiene resultados muy buenos muy positivos y se puede aplicar al emprendimiento o a la pymes en sí misma la carta natal y se ven varios aspectos en la carta natal está compuesta por aspectos de la vida entonces se puede ver la parte de la vocación la parte de la comunicación la parte de la acción y eso se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida ya sea personal o empresarial qué bueno y si yo te contacto por ejemplo ahora como emprendedora como dueña de un restaurante y digo mira estoy colapsada en qué me puede ayudar mi carta natal ahora para para bueno desligarme un poco del estrés que tengo o mi tarot de la semana no sé cómo cómo me puede me lo puedo vincular te va a ayudar un montón a encontrar esa verdadera vocación a ver cuánto cuáles son tus puntos a favor en qué te puedes potenciar y en y aprender a delegar desde la acción no viendo en los planetas en la carta natal que representan la energía y el hacer cómo puedes empezar a delegar y enfocarte en lo que realmente te sale bien y te gusta pues ves mucha gente conectada ahora nuevo con la energía como que hay mucha gente despertando y conectando con lo que significa no sé los astros los linajes sí hay mucha gente porque sin dudas empezar a trabajar e indagar en el mundo emocional es lo que te facilita a una vida más plena y más simple sí entonces conociéndote conectándote empezás a romper patrones empezás a tener una vida más plena a vivir más desde la simpleza y empezar a manejar también los límites y los sanos límites de esto si me permito y esto no por supuesto algo vos sabes que cuando nosotros pensamos el primer evento que hicimos en somos pymes que tiene que ver con el congreso nacional pyme que es la semana del 20 del 20 al 27 de junio aproximadamente empezamos a preguntar cuál era la mejor fecha para hacer el evento si el 23 y el 24 si el 25 el 27 no porque bueno justo caía fin de semana ya lo descartamos por unas por experiencias empresariales de ya hacer eventos anteriores y que no sugería nunca sugerimos hacer eventos durante el fin de semana y bueno fuimos a un amigo en este caso a preguntarle cuál era la mejor fecha y nos recomendó que era el 24 y nos dio los motivos y demás te consultan por este tipo de cosas si cuando es el momento más apropiado a nivel energético y a nivel astral para empezar un proyecto para avanzar para quedarse ahí para dar un siguiente paso si se consulta un montón porque la energía es lo que acompaña al ser y después al conjunto de cosas entonces está buenísimo saber qué momento es bueno para hacer y qué momento no a vos la última y tiene que ver con lo que hablamos recién con horne tenemos equipos de trabajo de los equipos de trabajo no siempre están vibrando en la misma energía no siempre están de buen humor llega a ese equipo de trabajo una persona que está irritada por un problema personal pero tiene que ir a la jornada de trabajo cómo hacemos para que en vez de que esa energía negativa contagie al equipo que tiene una energía positiva integrarlo y que él logre o esa persona logre cambiar la energía negativa a la positiva y yo le sugeriría que se haga una sesión de reiki que se armonice los chakras que gane revitalidad que se energice que se enraice y hasta el humor le va a cambiar y después ese humor lo va a irradiar al equipo laboral si es en el momento y no se puede escapar a hacerse una sesión de reiki o sea si hay que trabajarlo en el aquí y ahora una pequeña meditación con dos o tres palabritas y una conexión cortita con música funciona muchísimo como unos minutos para vos te cambian el día tal cual se recomienda en las actividades laborales cada 20 20 minutos hacer pausas así también el cerebro descansa se reordena y vuelve a continuar con la actividad pausas de cuánto tres cuatro horitas recomendar estaría buenísimo pero más que cinco minutos no creo que podamos bueno muchísimas gracias agustina por tu tiempo un placer fue agustina astróloga creadora de la intuición vaya a gust